Ante las bajas ventas en el primer semestre que registró la industria de licores del Valle, el secretario de Hacienda, Juan Manuel Oregón, asegura que es necesario abrir fronteras a otros departamentos para la comercialización de diferentes licores. Manifestaba la Junta Directiva de la Industria de Licores del Valle al mismo doctor Víctor Julio González, de que para el departamento y para la Secretaría de Hacienda es importante abrir fronteras. A mí me interesa es que todos me tributen, Caldas, Antioquia, Cundinamarca, ron, whisky, vino, cerveza. A mí lo que me interesa como secretario de Hacienda y para los intereses de los recursos propios que recibe el departamento y de las rentas de días que van a atender el sector salud, es tener la mayor posibilidad de aguardiente y licores tributando para el departamento. Otro de los aspectos del bajo consumo de licor es la alta demanda que se registra de la cerveza a nivel nacional. El gusto del consumidor ha cambiado en los últimos 10 años y estamos viendo como secretario de Hacienda un incremento ostensible, por ejemplo, según recaudos, en el consumo de lo que es cervezas y sifones, 106 mil millones año y lo que tiene que ver con el impuesto de vinos y licores, no la participación de la industria de licores, sino de vinos y licores casi de 35 mil millones de pesos. La próxima semana en Bogotá se analizará el tema de la apertura de fronteras para licores.